¿Crees que hoy en día la programación de televisión tiene calidad o se ha convertido en televisión? La verdad es que yo creo que últimamente ha habido unos programas en la televisión que no son interesantes en absoluto y yo creo que últimamente ha bajado bastante el nivel. ¿Crees que eso beneficia solo y especialmente a un número reducido de personas o beneficia a todo el mundo? Yo creo que a un número reducido de personas que solo es que manejan los programas de televisión porque la mayoría de la gente son los telespectadores y yo creo que sea bueno que haya solo ese tipo ¿Crees que tiene tanta audiencia ese tipo de programas? Sí. Porque son fáciles de seguir, son más bien de cotilleo, porque, no sé, son interesantes pero... ¿Puedes decir, tal, si quieres? No. No. Son más bien de cotilleo y eso no tiene ninguna dificultad para seguir, no lo sé. Según tu opinión personal, ¿cuál sería para ti el peor que ha del programa Telebasura? El de la mano. El de la mano, sin duda. Y esta edición, que no la he visto, pero bueno, ha sido la peor, yo creo. Pues muchísimas gracias, así que ya. Hasta luego. Adiós. Adiós. ¿Crees que cada televisión hoy en día tiene caridad, cada calidad o se ha convertido en Telebasura? Yo creo que... tienen las dos cosas, calidad y basura. ¿Qué considerarías tú como programa Telebasura? Pues... Los concursos, por ejemplo, que tenemos la Burren, el Grand Prix y todo eso. No me gusta. Sin embargo, los programas del corazón que dicen que son de basura, a mí me gustan. Porque yo pienso que hay que tener cultura de todo tipo, ¿no? Y eso son cosas de la sociedad que no viene mal. Saberlo. ¿Y alguna hago tu programa favorito o el que más consideres que tiene calidad? Según tu opinión. Es que una cosa es tener calidad, otra cosa es lo que me gusta a mí. A mí lo que más me gusta son las series de Por la Noche. Ya, pero... Son Pasa Adelante... Claro, pero por eso te digo, el programa que para ti no solo que te guste, sino que creas que tenga calidad. O sea, según tu opinión, por ejemplo, a lo mejor... Por ejemplo, un programa que me gusta mucho y tiene calidad, yo creo que es Cuéntame. La serie de Cuéntame. Sí, el que para tu opinión no te gusta nada y crees que es Telebasura al máximo. El sábado por la noche, noche de fiesta creo que sí. No me gusta nada. Pero muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Poner el mic arriba. Vale. ¿Qué crees que la programación de hoy en día tiene calidad en la televisión o crees que se ha convertido en televisión basura? Creo que hoy en día la televisión se ha convertido en basura totalmente. No, es que hay que hacer un poco de tapping y darte cuenta que lo único que hay es basura total. Bueno, cuando he hecho alguna buena película, de vez en cuando, pero bueno, sí es una basura. Bueno, sí. ¿Crees que la telebasura beneficia a mucha gente o solo a un número reducido? Eh, beneficia pues a aquellas empresas que se publican en las televisiones. Yo creo que son lo único que realmente beneficia. ¿Y por qué vende tanto? ¿Por qué vende tanto? Porque nosotros, lo que es la población, pues de vez en cuando miramos aquellas cosas que publican en la televisión y nos enganchan. Eh, para tu opinión personal, ¿y cuál crees que es el programa que menos calidad tiene? ¿El que menos calidad tiene? Sí. Pues el que menos calidad tiene puede decir que es el gran hermano, es lo peor, vamos. Es como decimos ahí abajo en Andalucía, es algo bajuno total. Vamos, impresionante. ¿Y el que mayor calidad tiene, sobre la opinión personal? Eh, pues me gustaba mucho la información. Me gustaba muchísimo así. Pues muchas gracias. Muchas gracias, guapísima. Oye, que va todo muy bien, eh. Espero que estigual haga un positivo, tío. Me ganas. Vamos, vamos. ¿Crees que el acto de hoy en día tiene buena calidad o que se ha convertido en telebasura? Tiene basura. ¿Por qué? Porque no tiene nada de calidad. Es que no tiene nada de calidad. Es que no tiene nada de calidad. Nada de interés. ¿Pero tú crees que lo hacen porque se beneficia a otros programas, a cadenas? No, porque vende. ¿Por qué vende? ¿Tú lo miras o no? No. ¿Seguro? Seguro. No. 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 Yo creo que en telebasura porque hay programas como Gran Hermano o Operación Triunfo. No. No creo que en telebasura se beneficia a otros programas o a otras cadenas o simplemente porque es así. O sea, ¿creéis que en telebasura beneficia a otras cadenas o a otros programas que sacan partido de esas emisiones? Sí. Sí. Lo único que hace es solamente un popurrí de hotel y de gran Hermano. Sí. Yo creo que es un... No sé. No sé. No sé. Yo pienso que hay un problema de dinero porque como le... Como le... Me da mucho dinero que se pone de verdad. No sé. No sé. No sé. ¿Y qué programa creéis que es el que tiene de mejor calidad y el que menos os gusta? ¿La película que ves cuando te va encima de tu basura? No, no sé. No sé. ¿Cuál? ¿Cuál? Operación Triunfo. Operación Triunfo. ¡Una! Vale, muchas gracias. ¡Chao! ¿Crees que la programación de la televisión últimamente tiene algo de calidad o tiene calidad o crees que se convive en televisión basura? Eso se ha convertido. Sigue siendo. No sé. Lo de hecho basura es lo que tenemos. Sí. Sí. Lo de hecho de público, ¿no? ¿Por qué crees que... ¿Qué vende? ¿Qué crees que tiene o ofrece la televisión basura? Comodidad. No plantea preguntas ni... O sea, no hacer lugar al espectador de que su modo de vida es el mejor ni... Y para ti, ¿cuál es el programa que peor calidad tiene? ¿El más va? Supongo que no. ¿Alguno, aunque hayas oído comentarios, el típico haciendo tapping, que rápidamente has cambiado de canal porque no querías librarlo? Porque los de siempre era hermano. Estás en triunfo. ¿Y el que, por su opinión, tiene mayor calidad de toda la programación? En realidad. Los películas. Sí, te la veo así. Los martes por la noche. Pues muchísimas gracias. Claro. No estás grabando. Ahora sí. ¿Crees que la programación de la televisión tiene algo de calidad? ¿O es telebasura? ¿Ha pasado de tener calidad a convertirse en telebasura? Yo creo que la tele sigue manteniendo la misma programación, que siempre hay telebasura y ahí todo va. ¿Cuáles consideras tú como programas con calidad y con telebasura? Pues normalmente con calidad es una serie de madrugada. No sé. Concierto Radio 3. Los viernes, por ejemplo, a la 2, se están echando un documental de mochileros y tal. Que se lo entiende bien. Días de cine. No más club. Redes no están mal tampoco. ¿Crees que la televisura vende o sigue o está igual impartida la audiencia entre televisión con calidad, grabación? No, o sea, la televisura vende porque lo pone a unas horas en las que todo el mundo ve la tele. ¿El programa que tú crees que tiene mayor calidad? ¿Mayor calidad? Sí, solo uno. ¿Uno? Días de cine. ¿Y el que peor calidad tiene, el que para ti sería horrible verlo? Sí. ¿En los cuantos? Dilo, siquiera. O sea, no te dejamos creer. Vete del Hugo, Ana Rosa Quintana. No sé. Tom Volar. No sé. Club de Campancianas. ¿Qué? Con Triunfo. La de la mano. Y ya. Se va a acabar la cinta. Pues muchísimo agradezco que yo. Salud. Salud. ¿Usted cree que la televisión hoy en día tiene calidad? No. Ninguna. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya lo sabes tú por qué. Porque son problemas de un índole muy mala. Toda la vida no la veo, ¿no? ¿Usted cree que la telebasura vende fácilmente o por qué vende tan fácilmente? No lo sé. Yo desde luego no contigo en ello. Porque no compro ninguna revista. Así ni veo tele ni nada. ¿Cuál es el peor programa que usted considera el que peor todavía tiene? ¿Cuál es el tercer día? No lo sé. Dice mi gran hermano. No lo he estudiado. Pero bueno, según oigo, dice que este es el peor. No lo sé si hay otro más. Y también lo de Cómbola, ¿no? No lo sé. Pero que desde luego no me gusta nada. Me gusta nada. Muchas gracias. Gracias. Al fin y al cabo... Tres. ¿Crees que la televisión hoy en día tiene calidad? Pues no. Corazón. Es horrible. ¿Algún motivo? Pues... ¿Qué quería decir? Que siempre están hablando de lo mismo yo. Como salgo muy poco de casa, me detienen un poco esas tonterías. Pero la verdad es que las películas las ponen horrorosas con... Totalmente... Se las pasan de una cadena, no. Que las hay que comprar por libros. Porque más feas no puede ser. Y luego los programas... Pongas a la hora. Luego, además, antes te daba lugar... Así que querías ver dos cosas. Con un poco de imaginación las veías. Pero ahora no. Ahora, como ponen el descanso en todas igual. A la vez. Te ponen de acuerdo. Pues resulta que no ves nada. Así que para mí la televisión es una lucha. Que el gobierno se podía cojar en la nacional o en la gubernamental. Y ponernos cosas más bonitas. Y a ver si quitan ya el programa del fin de los sábados. Que ya están más vistos del Perú. Todas esas niñas en braguita y en ajustador. Y esos chiquitos en... Que están muy... Son muy majetes y todo. Estaban muy... ¡Ah! ¡Vaya! 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 Pero hay que seguir viéndolos, ¿no? No. Que no los quiten. Ni que nos pongan otra. Que varíen un poco. Porque hay muchas cosas. Hay muchas artistas ruedas en España. Y hay otras cosas. Digo yo. No han quitado el estudio. No han quitado... Yo soy más antigua que me hace. Pero... Soy mayor. Pero antigua no. Antigua no. Ni mojigacho. Pero encuentro que... En fin. Que hay cosas. Muy bien. Y el... El programa que usted considera... El peor. El que menor calidad tiene. ¿Qué sería? El peor. Pues hija sí que son todos. Y algunos que tengan un poco de calidad. En especial, ¿sabes qué pasa? A mí... Este nuevo que hay, el 7. Me parece horroroso. Porque si le quitas... El... Haces un... A ver. Y lo pones a partir de las 11 de la noche. Es una cosa... Asquerosa. Es que te hace daño... Hasta los ojos. Yo soy muy mayor. Y por lo suyo. No me voy a asustar así. De tanta cosa. Pero en fin. Y luego hija. Pues todos son feillos. A mí Terelu me pone muy nerviosa. Eh... Porque además es una... Muchachita. Que... Empezó muy bien. Pero se está poniendo muy tontita. Y además ataca... A los que no son de su... Como gobierno. A los que no son de su rama. Los ataca. ¿Sabes? Y a los que son amigos de ellos. Lo pone... A... A tope. Y eso pues no me parece justo en una periodista. ¿Y algún programa que es... Que se ve que tiene que haber? Algún programa de... Mira, yo no te voy a decir lo de la 2. Porque... A mí me aburre. Mi marido... Tenemos pelea con ellos. No te voy a decir que los documentales de la 2 me gustan. Porque no me gustan. Es un... Con un poquito rollo. Pues sí. ¿A qué te voy a decir? Yo... Me gustan las cosas políticas. Que soy muy politiquera. Me gustan los de Telecinco por la mañana. Que no sé cómo se llama. Que es un... Serra no sé cuántas. Que es cosa de un coloquio. Vamos... Un ese de... Oye... Me estás haciendo una película. Me vas a tener que pagar. Y... Bueno... Me gusta esa. Y... Me gusta... Antena 3 no. Porque son fachas. Y van siempre a su... A su terreno. No digamos la primera. La primera es insoportable. Insoportable. Pero lo de Pedro Ruiz no está mal. No está mal. Si él... En este programa no está tan pedante como es él. Porque es un poquito pedante. Pero en este... No va todo. Bueno... Bonitas. De verdad es que... Lo que no está te has pedido... No, porque... Para las ángeles. Lógicamente. Lógicamente, sí. ¿Creéis que la televisión... La programación televisión tiene calidad? Que se ha convertido en... Basura. Pues... Totalmente. Basura. No... Hay programas de modernos como presentes. ¡Uuuh! Hombre... Bueno... Me dijeron que tienen que captar de audiencia en gran corto espacio y tiempo. Lo que lo que pueden hacer es hacer una televisión muy rápida. Es una televisión muy rápida, muy directa a lo que va, a lo que la gente quiere. Entonces deja mucho que desear de su calidad. Y yo pienso así de la teoría de que la verdad que ha dado la calidad de televisión no ha podido ser desvirtuada ya que nunca ha tenido virtud. Pero bueno... Es verdad, es verdad. Pero vamos, que tampoco es una maravilla. ¿Qué consideráis vosotros como televisión basura? Pues la que no tiene ningún fundamento, que simplemente la utilizan para nada, vamos. Es que ni te divierte, ni te aporta ningún conocimiento, ni nada. Hombre, teniendo en cuenta la calidad de la televisión actual y el morbo que se le da hasta los telediarios, todo querer politizar cada fenómeno que ocurre, yo creo que televisión basura podría ser directamente lo que vemos al encender la tele en cualquier canal. ¿Creéis que aún queda algún programa con calidad? Hombre, la noche abierta parece ser que no está politizado, ¿no? Y aparte, hace una televisión muy inteligente. Nada de los debates del 5, eso jamás. Claro, hay que seguir un programa... Sí, bueno, no, no, el canal de Dios, de extranjero. Sí. Bueno, ¿y qué creéis que va a ganar otra que tú, no? No, no, no. No. No, no. Sí, bueno. Yo creo que... ¿Qué haces? ¿Aquí me tienes alguna duda? No, Televisión Basura. ¿Por qué? Porque no he tenido un programa de interés generalmente. Y esto afecta a de punchar los y cosas de esas. ¿Qué haces? No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Algún programa que tenga calidad, de tu opinión, algo del que más yo calidad tenga? ¿Qué es Televisión Basura? Bueno, me has dicho primero, ¿qué consideras tú como programa Televisión Basura? ¿De Televisión Basura? ¿Qué consideras tú como programa? ¿Pero qué consideras un programa que tenga calidad? ¿Qué es para ti? ¿Qué es que un programa tenga calidad? Pues... Habla acerca de la vida de otras personas, pues me da igual. Se me parece Televisión Basura. ¿Y no me parece Televisión Basura? Pues programas que te entretengan, que sean... que te entretengan, porque tampoco te vas a poner algo aquí muy... que necesites pensar demasiado, porque a veces la gente precisamente puede entretenerte. Pero yo qué sé, ¿Qué? Yo no sé, Anaís. Vale. Que se nos escapa. ¿El programa que... ¿El segundo opinión? ¿De calidad? Pues yo qué sé. Chicas y letras. ¡Bote Canaria! 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 ¡B고요! En España y la gente... El 99% basura. ¿Qué consideráis un programa de calidad? ¿De calidad? Pues mira. ¿Caiga que incaiga? Que lo han quitado, ¿no? De calidad, no. A mí me gusta mucho este de Pedro Ruiz, ¿cómo se llama? ¿El de...? ¿El de...? Sí. Y los informativos, solo que para hacerte una idea de lo que pasa en realidad en el mundo, tienes que oír dos o tres. Ya sabes por qué, ¿no? Si va a ser cinco tal, si va a ser uno tal, eso. ¿Y el programa de mayor calidad tenga, según nuestra opinión? ¿Cuál, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Tú lo piensas? ¿El programa de mayor calidad? ¿Tampoco te lo he sentido? ¿El que peor calidad? Sí, el que resulta más... El peor, no sé, pero imagino que salgan a ser novelas y cosas de esas, ¿no? Sí, una mamá de mía y... ¿Cosas de esas? Pues muchísimas gracias. Gracias, gracias. Documentales de la 2 son buenos, muy buenos. Gracias, gracias. Ahora, es un chicle. ¡Ay, ven! Esta es Mamaluí. Mamaluí comiendo gusanitos. ¡Saca un gusanito! ¡Qué ruido nos vamos a salir! ¡Esto nos ha grabado, ¿no? Mamaluí, te voy a dar un gusanito. ¡Mamaluí, te voy a dar un gusanito! ¡Qué mamaluí lo comí! Bueno, ya, bueno, ya. ¿Qué es lo que pasa? Mira, 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 ahí está, ¿vale? ¿A ver a la gente? Esto es para trabajar de diversidad. Vale, va, guapa. Vale, me retoqué las tijas. Está cada vez, ¿eh? Dale, vamos a cambiar de traje. Mira que camiseta más bonita. ¿Es frío? Espérate que te voy a enseñar porque es que está tan... Si yo tomo aguando igual, me ha dado gusto. Me ha dado gusto. Me ha dado gusto. Es un angelito que está meando. No se le ve el pitillo, pero bueno. Estas son las nubes. Está lloviendo. Y llueve hasta aquí. Ya está. Vale, ya. No, eso no logramos, ¿eh? Ya, vamos a cerrar, nada, con puertas, son fiel. Y ahora, espérate, porque se vuelve a tener generos minutos. Esto no lo puedes. Te voy a enseñar porque mi cazadora es reversibilidad. ¿Te lo sabías? No. Para que vayas a lo fijas que soy. Soy la bonita ahí. Pero no me parece que hago mis espuelos. Pues mira, ahora me doy la vuelta. Mamá Luis, ponte aquí. Me doy la vuelta a la cazadora. ¿Ya visto? Ya, ahora soy yo. Ahora soy yo ya. Dímela, dímela, dímela. 8.000 pesos. Ya, bueno, parado que me escribí todo por el lado de una. Mucho frío. Bueno, no, con mucho frío se grababa. De nada, ya. Ahora vamos a hablar del precio, ¿no? Vale. ¿En el tema? Sí, ya. Ya, para, ya. ¿Creéis que la televisión tiene calidad o es todo telebasidad? Pues sí, de todo. Hay de todo. Vamos a hacer detenimiento, de... ¿Qué consideráis como programas de calidad y qué consideráis como programas de la basura? Pues lo que comentaba es que no seas pelotera. No, no, no. Hay algunos que están interesantes. ¿Hablas de cómo se va a un cuerpo? Depende del estado de ánimo que tengas. Si te apetece ver un programa de entretenimiento y marujeo, como bien, si quieres estar un poco más serio. Pero eso sí que es telebasura, tía. No, yo no considero telebasura tampoco. Yo veo una gata para mí, para ti o para... Pero bueno, venga, papá Luz. Esa es la pregunta para ella. No sé, yo creo que sí. Porque la telebasura son todos los programas, esos de... Lo que sé, de la... El tema de Rosa y los documentales y todo eso que está muy bien, los que están en la 2 y no... ¿Qué creéis que tiene que tener un programa para que sea un programa de calidad? Que te dé información. Que te dé algo de importancia, ¿sabes? Que te dé información, pero que sea... Que te dé información, tienes que manipular, que sea real, verídica, enorme, ¿no? Porque sí. Pero por ejemplo, es un programa de un cotilleo, uso de famoseo, también da felicidad y da información, pero hay tanta negociación, como de la basura. Es que ahí hay muchas opiniones. Yo, o sea, considero basura, algunos de ellos, pero otros me parecen entretenimiento, y para la gente mayor y para la gente joven, son para las telenovelas. A mí me encanta. El programa que peor calidad tiras que tenga y el que mejor calidad, peor tómbola. ¿Y el mayor? ¡Ah, la calidad! Sí, que para ti tiene... El programa de calidad. Ah, me gusta el de... El que sale este de las preguntas, ¿cómo se llama? ¿50 por... ¿Palabra? Sí, pasaban ahora, 50%. Programas de estos... 50 por 15. 50 por 15. Bueno, 50 por 15. Programas que te hagan un poco pensado. Y ahora hay uno también que me gusta, fíjate, que es el de... ¿Qué es el de... El del Grandes. Eso es muy difícil, también me gusta. También me gusta esto. También me gusta que es interactivo, más que nada. Yo, la telegastura, aquí no me gusta. Y los que me gustan son los de documentales, los de... Los programas como hice ella, de tipo de deportes y todo eso, que son divertidos y de encima te enseñan, porque te están enseñando cosas de historia, cosas de arte, cosas de... Y los dibujos animados, por supuesto. A mí los chicos me encantan, pero... Shin-chan, déjamelo un poquito, no voy a formar. ¿Cuán? Shin-chan. No, yo no sé qué. Es que tampoco tenemos mucho tiempo a ver la tele, ya digo, la verdad. Ahora, por ver el CAI, que es por el CAI, voy a comentar algo de los procesos. ¿Queréis que la televisión hoy en día tiene calidad? Que se ha convertido en televisión casual. Televisión casual. ¿Qué consideráis vosotros un programa con calidad? ¿Qué tiene que tener para que lo conseguiréis con calidad? Y no sé, porque lo que pasa es que las cosas, los programas que tienen calidad, por ejemplo, documentales y cosas así, la gente no son interesantes. La gente al final prefiere la televisión. Yo pienso igual. ¿Cuál es, según tu opinión, es un programa con calidad? ¿De los que están emitiendo ahora o de los que hayan emitido otro año, que se haya gustado y que ya no han emitido? ¿Un programa con calidad? No, también, por ejemplo. Y el peor es que es realmente un programa... ¡Sombola! Bueno, bueno. Pues muchísimas gracias. ¿Qué va a ir? Que no, tranquilo. Que no te cuento de qué va. ¿Y de qué va la cosa? Yo te pregunto, ¿me dejas que empieces? ¿Qué tengo que hacer? A ver, contestarme. Sí. Vale. ¿Crees que la televisión hoy en día se tiene calidad o se ha convertido en televisión basura? Televisión basura. ¿Por qué? Porque yo le pide la gente. Pero, ¿por qué crees que la televisión que hay es basura? ¿Algún rasgo que tenga la televisión de hoy en día que la considera estar basura? Te puedo poner ejemplos. Unas marcas marciales. Pero, ¿algún rasgo que tenga ese tipo de programas en los que tú consideres? No aportan nada, eso es un... algo muy tipal, yo no sé. ¿Y algún rasgo que consideras que tendría que tener un programa para ser un programa de calidad? Bueno, ¿cómo me vienes a estar sola pregunta con estas cosas? Nada, yo estoy centrado en la infancia, digo todo eso. Todo empezó aquel día que yo estaba decidido a arrasarme. Que... que yo sé. Esto es bajo presión o... muy bueno. Pues hago, yo que sé, tipo Cuéntame, que te entretenga, que te informe, que te hable sobre algo. Cuéntame te habla más o menos sobre la historia y ya te aporta, quieras que no datos, cómo se vivía entonces y te da a conocer cosas. ¿El programa que peor calidad tiene hoy en día según tu opinión? Joder, peor calidad. Sí, lo que consideres lo peor y para veces que haces tapping lo ves y rabiando lo quitas, que no puedes ni verte. Ah, bueno, desde Noticias a la tele, no sé. Eso es horrible, es que es un pecado eso, yo no sé cómo permite hacerse el programa, pero bueno. Y que según tú tenga mayor calidad, aparte de Cuéntame. Aparte de Cuéntame, el programa. Aunque ya no lo emitan, no sé si tú eres animado, o sea. Vale, o sea, mamá. Eh, ¿qué pasa? Yo enseño a contar. ¿Han perdido alguna demostración de Coco? Yo te voy a demostrar de alguna vez. O sea, en serio, me estás reentro. Sí, 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 sí. Pero ¿para qué quieres que te hagan demostración de Coco? ¿Tú te puedes creer que esta chica es de mi clase, tío? Llegó sin verla desde ayer y aparece ahora de repente así, me dice esto. ¿No? ¿Pero qué quieres que te diga algo? Lo que quieras, ¿alguna lección que aprendiste con él? No, porque me están grabando y me voy a quedar súper normal, o sea, me subiendo y estirando la imagen ya para... ¿Y es que haces un millacito? ¿Aporta algo, chiquillo? ¿Qué quieres que te cae un tequila? Esto van a ver un montón de chicas, van a pensar que no... ¿Pero es que le estás grabando? No, no, no. Es que si no me dices de qué, pues no puedo ponerme a hacer... Lo que quieras. Si quieres que eso lo va a dar a tu familia, pues sí, hay un tonto. No, no, es para qué haces. ¿Para qué haces de qué? De periodismo. ¿De periodismo? ¿Que tú estás en periodismo? ¿En mi calle? ¿En mi calle? Pero a veces podéis hacer esto, en serio. Dios sabe. O sea, ese es mi amigo José. ¿Qué es el rodillo? José. José, cuéntalo. Cuéntalo, José. ¿Qué opinas sobre el programa educativo para ti? Dí algún programa que creas que tenga calidad. Hay pida de peinada, pero no os preocupéis. O sea, es mucho más guapo de la naturaleza. Tiene aquí tú con el zapo. Que te pongas a poder... ¿Qué os apuntéis, coño? Está la luz. No os podéis meter mano. Está la luz, sí, es por eso. Está la luz. Es otro igual que tú. Es otro igual que tú. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias. ¡Gracias! El número es todo explicó. ¿Por qué? El número es todo explicó. En serio. Se va a rir de mí. No, eso es... Pero eso lo hacemos siempre. Yo te puse mucho. Qué amigas.